Siguiendo con más informaciones, tenemos que comentarle algo no nada grato, que tiene que ver con el deporte de las domadas, y que nuevamente nos interpelan. Está bien esto llevado adelante, el tema de las domadas, se deben seguir realizando, convencamos que Jesús María es la cuna, obviamente la domada, uno es amante del caballo, es amante de lo vernáculo nuestro que viene, el jinete y la patria se ha hecho a lomo de caballo también. Pero bueno, cuando suceden estos hechos como lo que le vamos a contar ahora, porque involucra a un nene de 8 años que fue golpeado por un caballo en un momento de una domada, de una jineteada que se estaba yendo, nos vuelve a interpelar. Un nene de 8 años fue golpeado por un caballo, sufrió graves lesiones en la cabeza, al ser golpeado por un caballo que salió desbocado tras derribar al jinete en un certamen de doma en Ibarlucea. El accidente ocurrió este domingo a la tarde en un predio ubicado sobre calle 25 de Mayo en la zona rural. El niño identificado como Mateo es oriundo de Baigorria y permanece internado en la sala de cuidados intensivos del hospital Víctor J. Avilela, pero presenta una buena evolución. Lo importante es que esté evolucionando Mateo de forma favorable. Fuentes policiales agregaron que el menor se encontraba junto a su mamá y era parte del público del encuentro de la doma. La mujer declaró que todo ocurrió cuando salió al ruedo el tercer participante, el tercer jinete, el que cayó del caballo y el animal salió a toda velocidad. Saltó el cerco y golpeó a Mateo en la cabeza. A Dios gracias que Mateo está con nosotros. La víctima fue trasladada en un móvil policial, primero al hospital Sanco de Ibarlucea y luego derivado al policlínico de Vaperón de Baigorria, donde los médicos determinaron que había sufrido traumatismo y fractura de cráneo debido a la gravedad de la lesión. Mateo fue trasladado al hospital de niños J. Avilela de Rosario. La directora de Avilela, Viviana Esquivel, dijo que el paciente ingresó a la sala de cuidados críticos de este nosocomio, fue intervenido quirúrgicamente, llegó al hospital en la tarde del domingo, presentó un traumatismo de cráneo muy grave, tenía un pequeño hematoma, se le hizo una intervención quirúrgica para drenar y para acomodar la lesión que había sufrido a nivel del cráneo. La doctora también remarcó que Mateo está evolucionando muy bien, está sin complejidades, no está con asistencia respiratoria mecánica y presenta muy buena recuperación a pesar de la lesión que sufrió. advirtió que en las próximas 24 o 48 horas será muy importante para su proceso de recuperación, está en cuidados críticos, pero se va a evaluar en estas últimas 24 horas por delante, si puede pasar a sala clínica, pero evoluciona muy, pero muy bien. Volvemos otra vez con esto, las domas, las jineteadas, que tienen que ver, hemos visto con jinetes, hemos visto con animales, y ahora con el público, con el nene que estaba allí, el animal no tiene la culpa, somos nosotros los que generamos todos estos espacios, que tal vez sirvió en un momento, no sirve en la actualidad, seguir con estos espectáculos, con estos eventos, se planteó fuertemente, hay todo un negocio, hay toda una empresa montada, en lo que es Jesumaría, por ejemplo, pero digo, para nosotros, tener las medidas de seguridad pertinentes, ver obviamente donde tiene que estar el público, y bueno, y el tema de los animales, convengamos que están preparados estos caballos para las domadas, pero más allá de lo que nosotros acotamos, lo importante que Mateo está gozando de buena salud, y esperamos las próximas partes. ¡Gracias!